A quien tratas de engañar amor, por favor, ya sé que este es el final, muy bien. A quien le importa donde ir, esta vez total, aquí o allá seré igual, el adiós, el adiós, perdóname. Si al escucharte dirigiré a otra parte la mirada, háblame, sin tantas vueltas, no utilices nuestras fallas como excusas. A quien Jesús que dolerá este fin, a ti que alguien más te espera ya después de mí. A quien le contarás que yo lloré por ti, que ahora solo quieres mi amistad. Perdóname, es tan difícil, no me pidas que te entienda, no, no puedo. Perdóname, discúlpame, pero no es tan fácil perderlo todo cuando la vida apenas empieza. ¿A quien crees tú que dolerá este fin, a ti que alguien más te espera ya después de mí? ¿A quien le contarás que yo lloré por ti, que ahora solo quieres mi amistad? ¿A quien crees tú que dolerá este fin, a ti que alguien más te espera ya después de mí? ¿A quien le contarás que yo lloré por ti, que ahora solo quieres mi amistad? ¿A quien le contarás aquí? Gracias.